Reporteros digitales, bienvenidos a este tip informativo en el que hablaremos sobre el reclamo público hecho por el senador Gustavo Bolívar al presidente Iván Duque a raíz de los asesinatos de líderes sociales, además del tremendo oso de la ministra de gobierno Alicia Arango, quien se mostró molesta porque los asesinos de estos líderes están saliendo en cuarentena sin contar con el respectivo permiso del gobierno, me imagino. Bienvenidos. Luego del crimen del líder ambientalista Jorge Enrique Oramas ocurrido el pasado sábado en el corregimiento de Villa Carmelo en la ciudad de Cali, el senador Gustavo Bolívar le hizo un cuestionamiento público al presidente Iván Duque para que en uno de sus shows televisivos que hace todos los días se dedique a hablar sobre los asesinatos de que han venido siendo objeto los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. En su cuenta en Twitter Gustavo Bolívar le envió un mensaje a Duque en el que dijo Presidente Duque, ¿cuándo dedica una de sus televentas a hablar de los 334 líderes sociales que han asesinado desde su posesión, 26 de ellos durante la cuarentena? Jorge Enrique Oramas, líder ambiental fue el último. Eso fue lo que dijo el senador de la Colombia Humana y razón tiene el senador al pronunciarse por la muerte sistemática de todos estos líderes sociales con el silencio cómplice del gobierno que aprovecha la cuarentena y la pasividad a la que han sometido a la población con estos encierros para invisibilizar esas muertes. Pero hay que entender una cosa, la salud no está en los hospitales, la salud no está en las clínicas, no está en las EPS, no está en las droguerías, la salud está en la prevención, en una buena alimentación y en una vuelta fundamental a la naturaleza. Estamos extraviados. Diariamente asesinan líderes sociales en Colombia, defensores de derechos humanos, mientras nosotros nos entretenemos o nos entretienen con el COVID-19, que hay que pararle burla también, pero no se está haciendo una profundización sobre esos crímenes de Estado. En toda la geografía nacional están asesinando por qué hablas, por qué callas, por qué dices o por qué no dices. Y el gobierno de Duque, como dijo el senador Bolívar, dedicado a las televentas de su imagen todos los días en el espacio de televisión que utiliza desde las 6 de la tarde. Vamos a conocer cómo respaldaron los tuiteros a Gustavo Bolívar y después conoceremos la payasa respuesta de la ministra de Trabajo, Alicia Arango, que hizo un tremendo oso tan monumental como lo que hace a diario este gobierno. Edwin González dijo lo siguiente. Lo llevo diciendo hace rato, estamos en una dictadura. Las calles nos esperan para que sienta la inconformidad del pueblo. Estamos cansados de abuso de poder, muertes, corrupción, desigualdad. El país está vuelto mier por este HP gobierno. Son palabras de los tuiteros mientras que Eduardo dijo, no va a dedicar tiempo para hablar al respecto. Desafortunadamente en Colombia la vida de ciertas personas no es valorada. Todo ocurre ante la mirada permisiva del gobierno. Tiene razón ese tuitero. El gobierno con sus aparatos judiciales y militares está siendo parte de esos crímenes sistemáticos en Colombia que están silenciados, repito, por la noticia del COVID-19. Ahora falta que a esos líderes asesinados no los estén contando también dentro de esas estadísticas de muertos por COVID-19. Bueno, a eso le salió una respuesta de la ministra de gobierno Alicia Arango que ha dado muchas respuestas. Esa señora realmente, uno se da cuenta cuando esa señora habla, la calidad de funcionarios desde el presidente de la república que tiene el gobierno de Colombia. Que hacen unos osos, no se miden para hablar. Eso refleja que para llegar al poder no se necesita tanta sagacidad política ni inteligencia. Sino tener dinero y hacer parte de la corrupción política del país y ser una prenda de garantía para ellos los corruptos que el resto lo hacen ellos. Ellos hacen su vaina que es ponerse al servicio de la corrupción y los corruptos se encargan de llevarlos al poder. Desde presidente, ministros, senadores, así opera Colombia. A todo este desgobierno que tenemos en el país, la ministra, que da risa, Alicia Arango salió con esta perla que uno no sabe si reír o llorar. Bueno, yo estoy riendo. Estamos conscientes de este desafío. Lo seguiremos enfrentando con compromiso y buscando alternativas de solución. Porque, aunque efectivamente los asesinos salen en cuarentena sin permiso, es verdad, salen en cuarentena sin permiso a hacer sus fechorías, nosotros queremos decir que nosotros como gobierno rechazamos eso, que nosotros como gobierno rechazamos cualquier asesinato que haga en Colombia, que estamos trabajando muy de cerca el tema con las fuerzas militares. Hoy tenemos temas también de derechos humanos y derecho internacional humanitario con ellos. ¿Ustedes sí realmente creen ustedes que esas son las palabras de una ministra? Es como si dijera, a ver, señores del crimen, ustedes no hacen parte de las excepciones para salir a trabajar, así que para obtener el permiso deben tener sus papeles en regla y tramitarlo ante el Ministerio del Interior, cumplir los protocolos de desinfección de fusiles, pasamontañas, tapabocas, mascarillas, gel desinfectante para que la sangre de sus víctimas no los contagie. Parece que ese fuera el protocolo. ¿Qué da risa lo que dice la ministra? No pidieron, pero están trabajando sin permiso. ¿Ustedes creen que eso no es para uno ponerse a reír? Reír de la tristeza de este país. Semejantes estrepentos políticos que nos gobiernan. ¿Cómo va a decir eso la ministra? Y eso es una noticia internacional y así nos ve el mundo. Si así es la ministra, ¿cómo serán los gobernados en ese país? Nos tienen a nosotros en el mundo como unos brutos. Los indios más dóciles de América Latina dirán los que no conocen la realidad de este país. Porque es que realmente, solamente nosotros nos aguantamos esa clase de personas al frente de nuestro gobierno, ganándose una millonada fuera de lo que cerró, para que diga eso. Que los sicarios están saliendo, o sea, le van a llamar la atención, le van a hacer comparendos si no muestran el permiso que tienen para sicariar. Claro está que el senador Bolívar no se quedó callado ante eso y le respondió en un Twitter. Como la queja de la ministra Arango es porque los asesinos de líderes sociales salen sin permiso, espero que si vuelven a atacar, ojalá no, al lado de las águilas negras, haya un policía listo a imponerles el comparendo. Que realmente no da para más sino para dar ese tipo de respuesta. Sin embargo, Sandra Cerrato, otra tuitera, dijo La estupidez de los gobernantes uribistas, se está saliendo de control con estos comentarios. Será esperar que los criminales empiecen con el protocolo y solicitar permisos para matar, o tal vez no requieren permiso porque los asesinos pertenecen al mismo gobierno. Es que realmente esas son las respuestas, la indignación del pueblo colombiano ante tanta desfachatez de este gobierno. Y asesinan gente. Y miren la calidad de gobernante que tenemos. La ministra nos deja entrever que tienen que pedir permiso. O sea, ella reconoce entonces que si es verdad que el crimen en Colombia organizado pertenece a una empresa de sicarios y que no se sabe si en cuarentena estén trabajando ilegalmente. Realmente, bueno, regálenos su opinión. No se les olvide suscribirse a nuestro canal, activen la campanita para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video. Opinen a favor o en contra, pero con mucho respeto. Soy Nelson Elchanero Hormesto, soy reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo. ¡Vamos a Rivereño! ¡Nelson Ernesto Echávez! ¡En San Sebastián de Perú! ¡Woohoo!